¡Fuera, libertad!¡Libertad! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!¡Libertad! ¿El nombre suyo cuál es? ¡Tunilda Cepeda! ¿La situación de hoy en día, qué es lo que usted da piden? ¡Que sigan investigando ese caso, por favor, que es una persona humilde! ¡Que se haya notado lo que venden en cuenta! ¿Se dice que él está preso porque supuestamente vendió un chifo él? Dice, se le acusa él de ese chifo, pero... ¡Se le acusa de eso, pero esa parte es su trabajo! Esa parte de su palabra. Él no sabe de esto. ¿Cómo se llama el que está preso? Carlos Barriere es una persona muy humilde, unida a nosotros, a la familia Cepeda, como un rey de la velga. ¿Ustedes dicen que él no está involucrado en esto? No, señor. Nunca, nunca. Es una persona muy humilde. Nunca ya tiene problemas con mí, con nadie, nunca, nunca. Nunca. ¿Qué va a trabajar? ¡Cuánto, bueno, vente, no se la corrige! En mi casa aquí hay nunca quedó preso. Es un impuesto de calle. ¡Libertad! ¡Libertad!